Muy buen día, estimada comunidad del Colegio Innovarte. Como ya me conocen, mi nombre es Tania Almonacid Máez, estudiante interna de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial y hoy día les traigo una nueva cápsula con tips de hábitos de estudio. Bueno, lo primero que necesitamos saber es que para poder crear un hábito necesitamos dos cosas. La constancia y determinación. La única forma de crear un hábito, sea el que sea, es repetirlo de forma constante y pase lo que pase. Pero, ¿por qué es tan necesario esto? Es necesario porque está demostrado que desde que solamente repitiendo a diario una acción, nuestro cerebro es capaz de asimilarla y convertirla en un hábito. Por ello, a continuación dejaré 10 tips que posiblemente ayudarán en la creación de hábitos de estudio. Pero antes de darte a conocer estos 10 tips, lo primero que debemos hacer es recordar y revisar en nuestro organizador cuáles son las tareas más inmediatas y necesarias de hacer para prestar el poco de atención en estos. Como tips número 1, lo primero que debemos hacer es elegir un lugar para estudiar. ¿Y cómo debes ser este lugar? Debes ser limpio, sin distractores, especialmente con luz natural para captar nuestra atención, sin ruido ni otros estímulos que te puedan desconcentrar de lo que debes hacer. Y asimismo, eliminar tu celular para que no esté al alcance y perder el foco de atención. Lo que no debes olvidar es que debes tener tu mesa y tu silla para poder trabajar de la mejor manera posible. Como tips número 2, lo segundo que debes hacer, e igualmente importante, es fijar un horario de estudio, donde se hace relevante que esto pueda ser quizás de lunes a viernes y dejar los fines de semana libres para no tener que hacer labores estudiantiles. Como tips número 3, es recomendable comenzar por pedidos de tiempo corto, donde quizás en un comienzo sea de 10 a 15 minutos, luego de 20 a 25 minutos y así ir aumentando en la medida en que se avance. Cabe destacar que para nuestros alumnos de estudianza básica, lo recomendable es trabajar solo como máximo 50 minutos por sus periodos de atención y concentración. Comenzando en nuestro tips número 4, debemos buscar el mejor momento para estudiar, donde lo recomendable es hacer los deberes o estudiar primero, para luego realizar una tarea un poco más agradable y así evitar asociar la idea de estudiar a un castigo. Comenzando en nuestro tips número 5, es importante que tengas a mano todos los materiales que vas a utilizar, para que así no te estés parando constantemente y perdiendo tu poco de atención. Comenzando con nuestro tips número 6, es importante que te des pausas dentro de tu periodo de estudio. Cuando te sientas muy cansado, toma un descanso de unos 5 minutos para ir a beber agua o comer agua. En el tips número 7, debes evitar estudiar durante largos periodos de tiempo y sin descanso, ya que la mejor manera de estudiar es poco a poco y con pequeñas sesiones bien aprovechadas, pues como se sabe, el cerebro asimila mucho mejor la información a la cual lo expones. Continuando al tips número 8, y muy importante de tener en cuenta, descansar es prioritario. Pues muchas veces, bien porque disponemos de poco tiempo para estudiar, o porque hemos empezado a estudiar demasiado tarde para un examen, sustituimos las horas de sueño por el estudio. Pero debes tener en cuenta que pase lo que pase, debes dormir entre 7 a 8 horas y descansar lo correcto. En el tips número 9, ponte pequeñas metas diarias de realizar, marcándote todos los días un pequeño objetivo que te ayudará a concentrarte y así a estar más predispuesto a las tareas que debes realizar, ya que al realizar esto, te ayudará a mantenerte motivado, aumentará tu concentración y así mismo evitará que te distraigues. Finalmente, y en el décimo tip, es importante premiar tu esfuerzo diario. Si has alcanzado tus pequeñas metas, es importante recomenzarte con hacer algo que te guste, puesto que te ayudará a mantener la motivación y a conseguir crear un buen hábito de estudio. Muchas gracias, estimada comunidad. Espero les haya sido útil mi cápsula de tips para hábitos de estudio. ¡Gracias!